Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Bruno Mars estuvo en Televisa. El invitado sorpresa del Offfront 2025, evento anual en donde presenta sus propuestas de programación, estrategias comerciales a anunciantes, socios y medios de comunicación. Simplemente a las 7 y media se apagaron las luces y apareció Bruno Mars, la verdad no es cualquier invitado porque pues tiene 15 premios Grammys, incluyendo el codiciado álbum del año por 24 mil, Magic y canción del año por That's What I Like. Ventas de más de 180 millones de sencillos y 26 millones de álbumes, que podría decir que es una de las mayores estrellas en el pop. Empezó su presentación con 24K Magic, tal como lo hizo en su reciente visita al país en agosto pasado, pero esta vez no frente a 65 mil personas en un estadio, sino en un foro de la televisora de Televisa San Ángel. Tampoco fueron pocas personas, entre 300 y 400 personas vestidas de coctel y traje por 42 minutos. Toda Ana, Claudia Talanconi, Gabriel Soto, Marie Claire Hart, Susana González, Irina Baeva, Paul Stanley, Enrique Burak. La verdad es que nadie soltó su celular, nadie se quiso perder ningún detalle mientras Bruno Mars cantaba. La verdad es que Bruno Mars no habla mucho en el escenario, pero sí se detuvo a contar sobre una canción que es muy especial para él, la que todos esperaban. Espero que sea igual para ustedes, dice y se escucha los acordes de Just The Way You Are. Y dijo muy claro, y en español, muchas gracias México City. Sí, como llegó de sorpresa, así también se fue, porque se fue con mucha discreción. En los pasillos de Televisa se le estaba esperando con sus camionetas para salir. Se imaginarán que muchas personas querían la foto con Bruno Mars, pero pues él se fue apresuradamente y dijo adiós. Querían fotos como pasó el año pasado con Katy Perry, pero hasta ahora no se les hizo. Qué padre, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.